Son las 7 de la mañana con 13 minutos, gracias por su preferencia. Estamos en este momento con Alfonso Sandón, el excomunicador y exprofesor de la Unidad Educativa Carlos Condel en la Serena, Chile. Se ha suscitado toda una polémica, hasta en redes sociales se ha apreciado cuál ha sido la complicación por cuanto se intenta enseñar a estudiantes chilenos el libro del mar. Un texto que evidentemente ha sido llevado ya en reiteradas oportunidades al país vecino, pero que continúa provocando mucha polémica, Fabiola. Así es, profesor, bienvenido. Bastante llamativo este tema. ¿Cómo surge el poder darles a los chicos este libro del mar? ¿Cómo se los plantea? ¿Cómo le dice a los chicos? Vamos a leer el libro del mar. Antes que nada, muy buenos días a toda la audiencia y a todo el pueblo boliviano. Es muy grato estar acá. Llegué ayer solamente y he podido compartir en las calles de La Paz con el pueblo boliviano y he sido muy grato. Bueno, en el contexto de... ¿En qué se da el contexto de entregar el libro del mar? Entregar el libro del mar en una unidad educativa fue dado que una mesa técnica identificó un problema que era el problema de violencia escolar que ha acrecentado durante el mes de mayo, el bullying, hacia seis niños bolivianos. Debido a que, bueno, en el contexto de las glorias navales en Chile, se acrecenta también el chauvinismo. Y, obviamente, el bullying hacia los niños bolivianos. Hay que decir también que en esta unidad educativa también hay otros niños extranjeros. También hay colombianos, hay dominicanos. Y específicamente con los niños bolivianos se presentó la moción de hablar de la historia de Bolivia. Dado que los profesores de historia también desconocían parte de la historia de Bolivia. Nos encontramos con la sorpresa de que los profesores de historia se encontraron con, en este caso, con cartas, mapas, en la cual Bolivia tenía acceso soberano al mar. Es algo que en el proceso educativo, en el proceso formativo de los profesores de historia, no se consigna, no se constata. Y, bueno, eso en paralelo se fue registrando en fotografías, se fue retroalimentando, en este caso, plataformas mediáticas, que, páginas web, y eso, obviamente, generó en algún momento la alerta en la Cancillería, en el Ministerio de Educación. Bien, usted me dijo que era chileno, ¿verdad? Sí, sin duda. Ajá. Y en el momento que usted decide presentar el libro, para que los chicos puedan conocer un poco más sobre el libro del mar, ¿este libro fue presentado ante la currícula escolar? ¿Fue aprobado por la currícula escolar? No, no está dentro de la currícula escolar, pero las instituciones educativas tienen un marco dentro del decreto del propio Ministerio de Educación en el concepto de integración. Lo planteamos así, de la siguiente manera. El pueblo mapuche tiene todo el derecho de establecer su propio relato sobre su historia, en nuestro contexto y proceso educativo. Y en ese mismo contexto, los seis estudiantes bolivianos tienen todo el derecho de conocer su historia, y a darla a conocer, y en este preciso momento, cuando se constata este bullying, esta violencia, evidentemente, era una oportunidad de generar instancias de integración. ¿Es decir, que se estaría complementando la historia, puede ser? ¿Que algo faltaba dentro de la historia chilena y se complementa con este libro? Es que Héctor, tú has dicho algo muy justo. La historia de Chile no está completa sin la historia de Bolivia, y viceversa. Creemos que, quienes creemos en la integración latinoamericana, quienes creemos que somos parte de un continente que está caminando y, sobre todo, focalizado hacia la paz. Hoy por hoy, no tan solo son los acuerdos que se dan a través de cancillerías, que en el papel dicen, bueno, vamos a ser de este continente un continente de paz. Bueno, efectivamente, dentro del territorio, del territorio, de los territorios que nos corresponde, y vamos a lo que tú me decías, a la currícula, hay un cierto grado de autonomía de un colegio, de un liceo, de una escuela, de poder retroalimentar. En los colegios chilenos se usa YouTube, por ejemplo, para hablar sobre la guerra de Siria. ¿Cómo tú filtras, por ejemplo, ese tipo de documentos? Muchas veces, cuando quieres explicarle temas que son a los niños bastante complejos, como es una guerra que se da en términos geopolíticos al otro lado del mundo. Entonces, en este contexto preciso de los seis niños que estaban sufriendo de bullying, dado que el alcalde a todo esto hizo saber que va a tomar las precauciones del caso, porque estamos hablando de un colegio que está ligado al municipio. Ahora, se abren otras aristas también dentro de esto, se abren aristas complejas, porque la reacción de Cancillería no se dejó esperar. Entonces, oye, están repartiendo un libro que porta parte del planteamiento legítimo que tiene el pueblo boliviano ante la Haya, y eso, obviamente, a la Cancillería reaccionó, posteriormente, el Ministerio de la Haya. Ahora, a mí me llama mucho, perdón, Fabiola, la atención lo siguiente. Yo tengo entendido que no es la primera vez que ya, por ejemplo, en la Universidad de La Serena se ha presentado el libro, se mostró el libro, y en algunas otras unidades educativas también no es el primer caso. Exacto, no es el primer paso que se genera polémica con relación al libro. El año 2016, la Feria del Libro, exactamente, en la misma ciudad de La Serena, se censuró para hacerlo parte dentro del staff de libros que se presentan. Ahora, a lo que tú mencionabas de la Universidad de La Serena, ahí es un tema más complejo, porque el libro entró en términos oficiales a la biblioteca, con documentos firmados por los responsables. Sí, aprobado. Aprobado, sin duda. Y el rector envió un documento negando que el libro esté oficialmente dentro de los anales de la biblioteca. ¿Llegaron a leer estos libros los chicos? Sí. ¿Y qué dijeron? Me encantaría saber un poco la opinión que tenían los niños chilenos, ¿no es cierto? Porque sabemos que habían seis bolivianos víctimas de bullying. ¿Qué opinaron sobre este libro? ¿Pudieron integrarse un poco en la conversación sobre el contenido que tenían? La presidenta del centro, bueno, la presidenta del gobierno estudiantil, ella tenía un plan de trabajo específicamente con el tema de integración. Y en ese contexto lo toma y lo apoya. Dado que hoy por hoy Chile es uno de los países con mayor demanda de ingreso de inmigrantes. Y estamos hablando de una unidad educativa que tiene 800 niños inscritos. De hecho, el 7% de esos niños son extranjeros y va en aumento. Va en aumento enormemente. Ya expertos en educación están haciendo ver cómo se va a abordar el tema de la guerra del Pacífico específicamente con los estudiantes, no tan solo bolivianos, con los estudiantes peruanos. Y así, ¿qué creemos nosotros que hemos estado aquí? Independiente que yo ya estoy, si bien estoy por parte de la corporación desvinculado del colegio, no he firmado nada en términos contractuales, pero es así. ¿Qué creemos nosotros que hemos macerado esto? Creemos que aquí hay una sobre exageración, una exageración en relación específicamente al libro. Pero más allá de eso, hay una intencionalidad de diabolizar el libro. Y eso es nefasto. Hoy por hoy es prácticamente ridículo. Uno tiene que conocer de todo. Obvio. Tiene que aprender de todo. Ahora, me llama mucho la atención después de todo esto, ¿usted está sufriendo algún tipo de represalia? En su momento sí lo sentí. Oye, gracias a la solidaridad del profesorado, la solidaridad de instancias como Casa Bolívar, que fue quien nos facilitó los libros, y hay que decirlo, o sea, Casa Bolívar también fue quien repartió el libro en el año 2016, la feria, valga la redundancia, en la feria del libro. Estuvo el ex canciller de Choquehuanca, estamos comentando. Exacto, también ahí es donde nos visitó el canciller Choquehuanca en nuestro país. ¿Qué nos señala esto? Que hay una intencionalidad también de parte del movimiento social, una parte del movimiento social chileno, que lleva realizando un diálogo fraterno con su contraparte acá en Bolivia. Y eso está generando vasos comunicantes que se debe a una diplomacia de pueblo a pueblo, que nos viene a presentar estas instancias, más que verlo en términos negativos, desde otra perspectiva, mucho más sinérgica, mucho más positiva, en decir, hay más cosas que nos unen... Claro, conocer los dos lados de la moneda, en realidad, ¿no? ¿Se ha perdido la libertad de expresión en Chile? Al parecer, yo lo estoy observando de esa manera, si una persona no es libre de poder leer un libro, de poder dialogar sobre ese libro, ¿estamos perdiendo la libertad de expresión en ese país? A partir de la transición a la democracia, obviamente, los estamentos, las plataformas, los canales de televisión, las radios, la concentración de medios es enorme en Chile. Y eso va y juega en contra de la libertad de expresión. Lo conversábamos con instancias del Colegio de Periodistas de Chile, hay una gran cantidad de escuelas de periodismo que han desarrollado una mirada de defensa de un modelo económico, en la defensa del modelo. No se hace crítica al modelo económico en Chile, porque, bueno, efectivamente, ahí claramente hay un sesgo de límites a la libertad de expresión. Creemos que instancias como las que están dando las plataformas, el hecho de estar en un canal de televisión boliviano y hablando de esto, como chileno, habla muy bien de ustedes también. Habla muy bien, indistintamente, de la línea editorial que tenga el canal. Habla muy bien en el sentido de que debemos propiciar espacios de diálogo y conversación. En lo inmediato creemos que estas instancias de diálogo serán los jóvenes los que van a finalmente... Evaluar la situación. ...sin duda y dar respuesta a los grandes temas que nos tienen, o sea, a los grandes temas pendientes. Es legítimo que el pueblo boliviano tenga su demanda, pero los chilenos estamos al debe frente a la verdad. ¿Frente a la verdad de qué? No tan solo al tema del Libro del Mar, hay nueve compatriotas de ustedes detenidos en Chile, y, bueno, no tan solo ustedes ameritan saber la verdad, qué sucedió en la frontera. También nosotros, como chilenos, emplazamos también a las autoridades chilenas a que nos expliquen exactamente qué es lo que sucedió en esa frontera, puesto que hay versiones encontradas, y definitivamente, como también la demanda del pueblo mapuche. Y en eso me voy a detener un poco, porque el tema de integración no se refiere tan solo a los pueblos con los cuales tenemos frontera. Existe, en este caso, la nación mapuche, que tiene una reivindicación ancestral tremenda, y ha sido, en estos momentos, son territorios militarizados, reprimidos por el Estado chileno. Y, bueno, y me hago parte y responsable de lo que estoy diciendo frente a eso, porque, en estos momentos, ¿qué es lo que están demandando el pueblo chileno? Primero que nada, que sus autoridades defiendan los intereses del pueblo chileno, y no estén defendiendo intereses que están pactados en este proceso de la transición a la democracia, que fue desde la dictadura a estos gobiernos de estos últimos 26 años, que están supeditados a un pacto también con el Departamento de Estado norteamericano. Perfecto. Alfonso Sando, muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante que se conozcan las dos caras de la moneda, y, en esta oportunidad, nosotros le hemos presentado la historia de un maestro que, intentando presentar de manera objetiva la historia, justamente, es destituida, tratando de educar a cada uno de sus alumnos con estos dos espacios que se van reflejando, no solamente entre naciones vecinas, le hablo de Bolivia y Chile, sino a nivel internacional. Un contexto que definitivamente va llegando y que va provocando polémica. Y, claro, todos deberíamos conocer, como bien lo decíamos, porque existe un derecho a conocer los dos lados, las dos partes. Derecho a la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un gusto tenerlo acá en la revista al día. Gracias, profesor. Buena estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Son exactamente las 7 con 27. Tenemos más para compartir con usted.